Este es el deflectómetro de impacto, el FWD, el Falling Way Deflectómetro. Este equipo es utilizado para medir la deflexión en carretera, se utiliza para evaluación de la red vial, se puede utilizar para aeropuertos, ya sea para proyectos nuevos o proyectos en uso. Es un ensayo no destructivo, básicamente el equipo consta de una celda de carga que está en el centro, un plato, en este caso tenemos un plato seccionado de 300 milímetros, pero también se utiliza uno de 450, dependiendo de la condición del ensayo que se vaya a realizar. Se puede utilizar ya sea para pavimentos flexibles o rígidos, puede utilizarse para medir lo que es transferencia de carga en losas de concreto, o para medir el paquete estructural. Básicamente el equipo consta de unas masas, eso seguro se abren, esta barra que está por acá baja, y el equipo mediante sistema automático hidráulico levanta y deja caer las masas para así obtener la deflexión. Como les decía, acá en el centro tengo una celda de carga y sobre esta barra que es eso, tenemos nueve sensores, los utilizamos y son los que nos miden la deformación. Bueno, esos sensores se llaman geófonos, por acá lo que tenemos es un motor con una bomba hidráulica que es lo que nos hace funcionar el equipo. Este es el software del equipo, lo que podemos ver acá adentro, básicamente es en esta pestaña la distancia, donde estamos realizando el punto. Este equipo, cada punto que se realiza queda georeferenciado, entonces tenemos las coordenadas de GPS, tenemos temperatura de ambiente y superficie, que el equipo no lo registra, este panel que está acá básicamente me indica en qué posición está el equipo o cuál función está realizando en ese momento. Por acá en esta tablita lo que tenemos son las cargas que se están aplicando en esta configuración, que en este caso es una carga de 40, 50, 60 y 70 kN. Eso es a solicitud del cliente, en el momento que el cliente depende de la demanda que quiera para el ensayo, así lo puede solicitar. En el caso de este equipo, cuando se utiliza para evaluación de la red vial nacional, lo utilizamos con una carga de 40 kN, y el cual aplica cuatro caídas, cuatro golpes. De esos cuatro golpes, dos golpes son de asentamiento y dos son de carga. Estos dos golpes de carga del mismo equipo, nos guarda o nos registra el más cercano a la carga que estoy buscando en este caso, si fuera evaluación de la red, sería de 40 kN. Acá podemos ver las deflexiones desde el D1 hasta el D9 y la carga aplicada en la celda de carga. En este caso, las cargas que estamos buscando, que son de 40 hasta 70 kN. Este equipo igual se puede utilizar para evaluación de la red. También se puede utilizar en aeropuertos, proyectos nuevos para apertura de tránsito o en proyectos en uso para ver la condición en que está. Es un ensayo no destructivo. También para evaluación de la red, utilizamos varias frecuencias de evaluación. Me refiero a frecuencias, la distancia con que se hace cada punto. Hay puntos que se hacen cada 50 metros, hay puntos que se hacen cada 100 metros, cada 200 o cada 500 metros. Esto depende del tránsito promedio diario que tenga la vía o la importancia que tenga la vía. También se puede variar esa frecuencia, depende de la solicitud que tenga el cliente. Se puede realizar a mayor o menor distancia, dependiendo de las necesidades que se tengan en el proyecto.